Hola a todos, soy Devoto Leonardo el Gnóstico en mi canal El Teísta Esotérico 1001. En esta conferencia quería hablar sobre los arcontes. La palabra arconte en griego significa gobernante y a veces se traduce como potestad, en el sentido de ser una entidad espiritual. Los arcontes son los gobernantes espirituales de este mundo y los hay de dos tipos, los buenos que son ángeles y los malos que son los demonios. También existen entidades espirituales que yo llamo los no dioses, que serían algo así como elfos o espíritus de la naturaleza con mucho poder, y que por lo tanto pueden ser confundidos con dioses, ángeles y demonios, pero que solo son seres vivos de materia semi espiritual, cargados de mucho poder. Luego de la muerte, el alma de la persona desencarnada viaja al mundo espiritual y al llegar allí se encuentra con unas entidades espirituales que le dicen lo que debe hacer y que dominan ese plano de existencia. Si la persona fue buena, se dirige al alto astral, donde los arcontes parecen ser ángeles o seres de luz. Si la persona fue mala, se dirige al bajo astral, donde los arcontes parecen ser demonios o seres de oscuridad. En ambos casos, los arcontes taparán el acceso a planos superiores de existencia, como el plano solar o el plano espiritual superior, y evitarán que el alma desencarnada se logre liberar de la rueda de reencarnaciones, pues esa es la principal función de los arcontes, mantener almas atadas a la rueda de reencarnaciones. En la mayoría de los casos, desde que el mundo es mundo, pocas son las almas que se liberan de la rueda de reencarnaciones a través de la simple fe en la propia chispa divina individual. Este conocimiento es difícil de lograr en el plano físico, pero en el plano espiritual es más fácil de lograr en teoría, y es allí donde intervienen los arcontes, para evitar que el alma inmadure, se adentre al mundo espiritual superior, antes de estar preparada, no sea que la caída de ese plano de luz sea tan fuerte que se termine atrasando la evolución de la persona. La función de los arcontes parece ser mala, pero en realidad es buena. Claro, ellos evitan el acceso a los planos superiores para evitarnos la caída y el atraso. Podría decirse de esta forma, nos mantienen lo más atrasados posibles para que luego, por ley de compensación, aceleremos nuestra evolución y ésta sea completamente auténtica. Y luego de evolucionar a un plano superior de conciencia, no caigamos, sino que nos mantengamos arriba y es más, sigamos avanzando en la conciencia de Cristo. Los arcontes malos o demonios gobiernan el mundo, solamente porque los seres humanos cedemos a sus tentaciones, pero si los seres humanos encarnados fuésemos firmes, ellos no serían los gobernantes de este mundo. Cristo Lucifer, el ángel Fánez, es el único gobernante de nuestro mundo, ungido por Dios, con poder divino. Pero si cedemos a las tentaciones de Satán, entonces Cristo Lucifer y el arcángel San Miguel no intervendrán, pues ellos respetan nuestro libre albedrío, aunque nos hundamos en el abismo por tomar malas decisiones. Incluso Dios Abraxas respeta el libre albedrío del hombre y mucho más lo hacen sus ángeles. Para las personas que no lograron la agnosis liberadora del Cristo interno, no hay muchas esperanzas de salvación luego de la desencarnación, pues los arcontes le impedirán tener acceso a ella cuando estén en el paraíso pasajero, y luego esas almas tendrán que reencarnarse. En cambio, las personas que lograron la agnosis liberadora del Cristo interno ya están salvadas, y los ángeles llevarán a estas almas a planos de estudio, paz y de iluminación del reino de Dios, donde finalmente su salvación se terminará de hacer efectiva y no volverán a reencarnarse nunca más. No todo arconte es malo, aunque la función de los arcontes no siempre es guiarnos hacia la máxima luz de Dios, pues a veces, con engaños y órdenes, nos vuelven a hacer reencarnar. Si lograste la agnosis en vida mientras estabas encarnado, entonces, luego de la desencarnación, los arcontes te ayudarán a terminar de liberarte. Pero si no lo lograste en vida encarnada, entonces tu castigo será que los arcontes te manipularán para que no puedas conseguir el poder para salvarte en el mundo espiritual en estado desencarnado. O sea, no siempre que viajamos al cielo, llegamos realmente al cielo, sino que, a veces, ese supuesto cielo es una simulación del cielo verdadero, dentro del plano astral, y sin llegar nunca al plano solar. Con respecto a los arcontes celestiales, que son los arcontes buenos o ángeles, y están también los arcontes infernales, que son los demonios. Si los demonios parecen gobernar este mundo, no es por culpa de Dios, sino que es por culpa del ser humano que cede a sus tentaciones. Yo creo que, incluso, si los arcontes infernales no existieran, aún así, los seres humanos harían muchas maldades. O sea, los seres humanos no hacen maldades, porque los arcontes infernales nos den órdenes y nosotros las seguimos. Los arcontes infernales no nos pueden obligar a hacer lo que no queremos, porque Dios los fuerza a respetar la ley del libre albedrío. Lo que ellos hacen es darnos un pequeño empujón en dirección hacia la maldad. Pero si nosotros corremos precipitadamente hacia la maldad, no es por culpa de los arcontes, es por culpa nuestra. Entonces, si Satanás parece ser el amo de este mundo, no es por culpa de Dios que se lo permite, es por culpa del ser humano que quiere caer en esa tentación. Esa es la verdad. Con respecto a la agnosis de la chispa divina, bueno, nosotros no nos tenemos que hacer problema. En este sentido, hay dos interpretaciones. Uno, la mía. Yo creo que cuando la persona alcanza la agnosis de la chispa divina, ya se libera de la rueda de reencarnaciones definitivamente. Hay otras personas que dicen que no. Que la iluminación espiritual es la chispa divina. Es la noción de chispa divina. Pero, aún con una noción de chispa divina, el alma se puede seguir reencarnando unas diez veces más. Hasta que finalmente ya se ha purificado tanto que ya no se reencarna más. Yo no sé cuál es la verdad en ese punto. A mí me gustaría pensar que mi alma, como devoto agnóstico de la chispa divina, ya está completamente liberada. Pero, existe otra teoría que dice que, aún después de haber alcanzado la agnosis de la chispa divina, el alma aún así se sigue reencarnando unas diez veces más. Siete veces más, seis veces más, un tiempo más, y luego sí se libera. Es algo discutible. Pero, bueno, seguramente debe haber muchos casos. Debe haber casos donde la persona logra la agnosis de la chispa divina y se libera totalmente. Y debe haber casos donde el alma se sigue reencarnando varias veces. Lo cual explicaría que algunos gnósticos digan, yo siento que estos conocimientos ya los traigo de vidas anteriores. Uno dice, pero, en teoría debería ser imposible eso. Porque apenas el alma alcanza la agnosis, ya se supone que no reencarna más. Bueno, parece que no siempre es así. Quizás el alma pide seguir reencarnando unas reencarnaciones más para acelerar su evolución. Yo, si estuviese en mi poder, elegiría no reencarnarme más y, tranquilo, evolucionar a la velocidad que la ley cósmica disponga que tengo que evolucionar en el plano astral o en el plano solar. Yo soy de ese pensamiento. Pero, bueno, nadie es dueño de la verdad. Yo tampoco. Son ideas que uno puede discutir. No hay que ser cerrados a ideas distintas a la de uno. Pero nosotros tenemos la agnosis de la chispa divina. Así que disfrutemos de una vida plena de paz interior. No nos preocupemos y seamos felices. Cantemos el mantra alabado Abraxas. Alabado Abraxas Alabado Abraxas Alabado Abraxas Alabado, alabado Alabado Panes Alabado Panes Alabado, alabado ¡Gracias! 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 A la baba abracas Amén Bueno Paz a todos los seres Bueno, muchas gracias por escucharme Y un saludo para todos